Buenísimo. Hola amigos de Digital Bank and Insurance. No se me puede olvidar el nuevo apellido que tenemos hoy día como digital. Agradecerles a todos los que están participando en este ciclo de webinar que partimos hace dos semanas, donde estuvimos hablando en una primera instancia de Experience Up, de todo el tema de UX en los temas que estamos viviendo hoy día a raíz del COVID-19. La semana pasada tuvimos a una experta hablándonos de temas de crisis, de lo que está viviendo hoy día la industria financiera, una experta de México, Carla Pañagua. Y hoy día, antes de presentar, porque si no me van a retar, quiero hacer invitaciones, porque este jueves vamos a partir con el primer Digital Bank online. Este Digital Bank donde vamos a tener a expertos que nos van a hablar de distintos temas de transformación y cómo enfocarlo, sobre todo, en el tema que está ocurriendo hoy a nivel mundial. Y la próxima semana, el día 30, vamos a tener un Digital enfocado en FinTech e InsurTech. Así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, con este webinar, con este webinar donde nos están viendo desde distintos países. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado en las dos ocasiones anteriores, hoy, agradecerles a Cinco Días en Paraguay, a los que están conectados desde Argentina, de Guatemala, si quieren pueden mandar saludos. Elsa nos está diciendo buenos días. Así que agradecerles a todos. Andrea, desde Argentina, tenemos saludos desde Ecuador, nuestros amigos, desde Chile. Así que agradecerles a toda la comunidad de Latinoamérica que está hoy día conectados desde México hasta Chile, hasta Argentina, pasando por Centroamérica, desde Guatemala, nuestro querido Guatemala, Bolivia, nuestros vecinos, Guayaquil, Ecuador. Un saludo para... Mira, acaba de pasar desde Irlanda. Así que, muy agradecidos porque hemos tenido mucho éxito y la idea es que esto se vuelva totalmente interactivo. Hoy día vamos a tener un experto a quien tengo la oportunidad de conocer hace mucho tiempo. Tiene una vasta experiencia, no tan solo en empresas aquí en Latinoamérica, sino que una vasta experiencia también como corporativo en empresas financieras, de la industria financiera en Europa. Él es ahora CEO de HCS Capital con oficinas en Israel, en Miami, en Chile. Y ya no está mirando. Está aquí a mi lado. Está por este lado. Está por este lado. Alex Horvitz, quien nos va a hablar de ciberseguridad y el impacto del COVID-19 en los hábitos de trabajo. ¿Cuál es la gracia? Que no tan solo esto lo vamos a tratar hoy día como una amenaza, sino que lo vamos a tratar como una oportunidad. Entonces, ya tenemos a Alex preparadísimo. Está tomando su último sorbo del té, del café que tiene ahí a mi lado. Así que, gracias Alex por estar con nosotros en este tercer encuentro. Y bienvenido. Si hubieses estado en otro lugar, hubieses dicho, el escenario es tuyo. En esta ocasión digo, el computador es todo tuyo para que partas con tu presentación, Alex. Así que, muchas gracias. Patricio, muchas gracias a ti. Muchas gracias a Digital Bank por la invitación. Y la verdad que ya viendo la lista y los saludos que mandan de todos los países de México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, ya estoy emocionado de ver lo que hace la tecnología en vivo y en directo. Y le agradezco sobre todo a los participantes de venir y compartir un poquito de tiempo conmigo para que le pueda expresar algunas ideas que nosotros tenemos sobre cómo esta crisis que nos está afectando a todos. Literalmente, estamos lo más probable casi todos desde la oficina de la casa, de algún lugar conectándose. Así que, dentro de esta pequeña tormenta o gran tormenta que nos está tocando vivir, a ver por dónde va a venir el sol y dónde van a venir las oportunidades. Así que, voy a hacer una presentación donde voy a tocar varios temas y voy a ir haciendo pausas porque quiero que sobre todo esto sea útil para ustedes, que me hagan preguntas, que me cuestionen, porque el objetivo es que cada uno se pueda llevar un par de ideas a la casa y con un poco de suerte materializarlas en algo concreto, en su negocio, en su actividad. Voy a tocar temas alrededor, bueno, voy a presentar un poquito de quiénes somos para que ustedes vean por qué decimos lo que decimos y con qué experiencia lo estamos diciendo o con qué no experiencia en el caso de que ustedes piensen que es así. Vamos a hablar, obviamente, de nosotros, como decía, vamos a hablar sobre todo alrededor del tema de la ciberseguridad, que obviamente la ciberseguridad es un tema muy relevante por muchas razones, protegerse contra los atacantes, los ciberatacantes, etcétera, es importante desde hace ya un cierto tiempo. Pero en este mundo virtual que COVID-19 nos ha empujado a crear va a ser bien, bien importante de prevenir, de protegerse. Pero también vamos a hablar bastante sobre las oportunidades que este nuevo mundo virtual que nos ha empujado a la situación a crear rápidamente, ¿dónde están? Hay industrias que están siendo golpeadas muy fuertemente, obviamente, como la industria aérea, como la industria del turismo, pero vamos a ver también que hay otras industrias que están acelerando su crecimiento, como el e-commerce, como obviamente los sistemas de teletrabajo, como la telemedicina, y yo creo que hay lecciones y oportunidades que esto nos dan que nos permiten imaginar nuevos negocios y nuevos servicios y, al final, un mundo mejor. Vamos a empezar con la presentación, hablándole un poquito de HCS Capital, primero sobre nosotros. Sobre nosotros, somos un grupo de varias personas que voy a presentar, sobre todo las personas que tienen un rol directo sobre el tema de ciberseguridad. Como se dijo anteriormente por Patricio, yo soy el CEO y uno de los fundadores, junto con Luis Felipe San Martín. Siendo CEO de esta compañía ya hace casi cinco años, he tenido la oportunidad y el privilegio de darle bastante, digamos, crear la cultura de esta compañía. Esto viene de mi experiencia, trabajé muchísimos años en consultoría, en una firma llamada McKinsey & Company, 13 años, luego trabajé en el mundo de seguros en Alemania, he trabajado también en gobierno, siempre en el mundo de los cambios que genera la tecnología. Y con estos 30 años de estar haciendo eso, me ha tocado ver muchos cambios. Los que me ha tocado ver los últimos 10 años son increíbles y los que me ha tocado estos últimos cinco años son realmente sorprendentes. Las oportunidades que la tecnología está creando conjuntamente con los cambios de infraestructura, con los cambios, la infraestructura que nos permite acceder a muchísima información, que nos permite crear negocios prácticamente virtuales, dando un buen nivel de servicio desde cualquier parte del mundo. Mi colega Luis Felipe San Martín es una persona que tiene mucha experiencia en el mundo financiero, es la persona que maneja nuestra oficina en Miami, y es el que se hace cargo de todo el análisis financiero, ya sea cuando vamos a invertir, como también una vez que hemos invertido, apoyar a las compañías a poder optimizar su posición financiera. Asha Geffen es la persona que maneja la oficina de Tel Aviv, es una persona que tiene mucha experiencia en ciberseguridad, nos viene desde McKinsey, Tel Aviv, donde también trabajaba en ciberseguridad, trabajaba ayudando a compañías internacionales a crear joint ventures como compañía especialista en este rubro en Israel. Rafael Gironimi, una persona que conozco hace 20 años, trabajamos junto en McKinsey, él es nuestro gran especialista de todo lo que es Analytics Machine Learning. ¿Por qué hace parte del grupo de Cyber? Porque una gran parte de las herramientas que se utilizan en el mundo de la ciberseguridad tiene un componente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los atacantes están continuamente viendo nuevas formas de cómo abrir brechas de seguridad y por ende la respuesta es tener sistemas que aprenden, aprenden estadísticamente hablando de qué tipo de ataque es un comportamiento normal, anormal, qué es un ataque, qué naturaleza tiene este ataque. De la misma forma que los mecanismos de defensa utilizan inteligencia artificial o machine learning, los atacantes desgraciadamente también lo utilizan y hoy una gran parte de los ataques son ataques hechos por robots, no son los humanos, si son máquinas que están buscando brechas de seguridad. Si damos un poquito la historia de HCS Capital, nosotros empezamos este proyecto en el 2016 con una serie de conceptos de inversión. Uno fue en salud digital, el proyecto que todavía está listo para ser lanzado, todavía no hemos lanzado un fondo en esa área, pero lo queremos hacer en un futuro. Y el core de la actividad se concentró en crear productos de inversión alrededor de FinTech e InsureTech. Eso hizo que en el 2017 y en el 2018 trabajáramos este fondo, un primer fondo de 15 millones de dólares, que dado que invertimos muchísimo tiempo en crear esta tesis de inversión, nos permitió hacer una inversión rápida. En menos de 12 meses teníamos 70% del capital invertido. Y eso ha tenido un retorno bastante bueno. El retorno de este fondo hasta septiembre del año pasado era casi dos veces y media lo que se había invertido. Y estas compañías siguen creciendo. Voy a hablar un poquito de estas compañías, no porque quiera hacer publicidad de ellas, pero la razón por la cual invertimos tiene que ver mucho con los cambios que nosotros vemos en el mercado que se han acelerado gracias o a causa del COVID-19. Estas son las cinco compañías que están en ese primer portafolio. Figo, que es una compañía de pet insurance. Joycar, una compañía de telemática. Red Capital, una compañía de créditos a Pymes. Witec, compañía de Internet of Things. Y CEP tiene una compañía de Rectech y a detección de fraude. Luego vino el segundo fondo, fondo que creamos conjuntamente con Consorcio de Chile, una compañía aseguradora, la más grande en términos de capital de Chile. Es un corporate venture capital, donde ellos son los inversionistas y nosotros somos gestores o co-inversionistas, dependiendo de las oportunidades. Es un fondo que tiene un target de hasta 20 millones de dólares a invertir en tres años. La primera inversión de este fondo fue en Policimí, compañía canadiense, que se dedica a la venta de seguros de vida de forma digital. Los que vienen del mundo de seguros saben que vender seguros de vida siempre ha sido un acto presencial. Y por ende, eso implica que vender a través de mecanismos digitales, de analítica, tiene un gran valor. Hay algunos comentarios que el audio no es muy bueno. Quería ver si hay algunos o todos que tienen este problema para ver si el equipo de Digital debe hacer algo. Si me comentan si hay problemas de audio, para tratar de mejorarlos, se les agradecería mucho. ¿Dicen que sí se escucha bien? Parece que sí. Parece que en general está todo ok. Ok, seguimos. Entonces, ese fue el segundo fondo, un fondo de corporate venture capital. Y ese fondo sigue activo, está haciendo estudios de hacer varias otras inversiones para llegar a su objetivo de inversión total a tres años. Luego creamos otro tercer fondo. Este lo diseñamos a principios del 2019, lo fuimos estructurando. Y es un fondo dedicado a ciberseguridad, un fondo de 30 millones de dólares, donde los socios de HCS Capital pusieron una parte y el resto está siendo levantado a través de instituciones, family offices, etc. La primera inversión que hizo este fondo fue en Israel, en la compañía ScaraFence, que es una compañía de seguridad, de ciberseguridad industrial e igualmente seguridad de Internet of Things. Eso quería presentarles un poco de dónde venimos y quiénes somos. Y ahora les quería hablar un par de minutos sobre las compañías que tenemos. Nosotros tenemos estas cinco compañías en el primer fondo y voy a dedicarme en estas porque son las inversiones más antiguas. Figo se hizo hace dos años y dos meses y las otras más o menos en el mismo periodo. Figo es una compañía que vende seguros de mascotas, seguros de salud, accidente y vida de mascotas en Estados Unidos, es una compañía 100% digital, o sea, no tiene ningún funcionario vendiendo físicamente en ningún lugar. Y una compañía que empezó desde cero, en el 2014-2015, cuando nosotros entramos a finales del 2017 estaba vendiendo 8 millones de dólares y el año pasado cerró vendiendo más de 30, o sea, ha tenido un crecimiento de 300% en dos años. ¿Cuáles son las cosas a rescatar que tienen que ver con este nuevo mundo virtual en el que estamos viviendo? Ellos crearon un producto, una serie de servicios, perdón, basados sobre un producto de seguro, que es el seguro básico, que ya existía. Existía no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Yo creo que la más genialidad de Figo fue decir, el producto Anglo es un producto de seguro donde yo creo una relación con el cliente, donde doy seguridad, pero yo le tengo que ofrecer una serie de otros servicios. Le tengo que, cada vez que me manda él, cuando hay un gasto médico, cuando las mascotas van al médico, siempre está información sobre las vacunas futuras. Bueno, si yo tengo esa información, es mi deber decirle al cliente, una semana o dos o tres semanas antes, oiga, acuérdese que tiene que vacunar a su mascota tal fecha. Tengo la posibilidad, como estos son todos 100% móviles, sé dónde está la persona, le puedo aconsejar en qué restaurante admiten mascotas, donde hay eventos de mascotas. Como sea la raza de la mascota, le puedo decir en tal lugar hay algo que le pueda interesar, porque son un evento específicamente para la raza de la mascota que ustedes tienen. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir eso? Que la data que uno obtiene en la relación es muy importante ponerla al uso y al beneficio del cliente. Nosotros estamos contra la venta de esa data a terceros para beneficios que el cliente no haya contratado necesariamente, pero sí estamos muy de acuerdo con usar esa data para convertirla en un beneficio. Eso hace que Fairo sea, en los últimos dos o tres años, ha sido la compañía de segura de mascota que crece más en Estados Unidos y de hecho ha hecho acuerdos muy relevantes con una compañía que se llama United Health, que sin duda muchos de ustedes o todos la conocen. Eso le dio acceso a Fairo a 30 millones de clientes y obviamente le ha permitido a Fairo levantar nuevo capital, etc. Entonces, creo que mi mensaje en Fairo, más allá que sí tuvimos la suerte de encontrar esta compañía y desarrollar una relación muy profunda con ellos, es el hecho de que se puede crear un negocio nuevo digital basado sobre algo que es muy tradicional. El seguro de mascota existe hace 20 años. Joycar es una compañía chilena-mexicana que empezó su vida como una plataforma de telemática, telemática, quiere decir uno enchufa un device dentro del auto y eso obtiene una serie de información del auto que va desde cuánto estás manejando, a qué velocidad, dónde estás, porque tienes el GPS, si has tenido un posible accidente, etc. Esto es el primer producto que se creó, fue un seguro por kilómetro, un seguro por kilómetro que comercializa hoy Sura, consorcio que comercializa Falabella en Chile, Rimac en Perú, Qualitas en México y ahora esto está entrando a Estados Unidos el segundo semestre de este año. ¿Cuál es la genialidad de esto? Es que, de nuevo, un producto de seguros que existe hace muchísimos años lo convirtieron en un producto digital usando una tecnología moderna y nueva y eso creó una plataforma que ahora les permite crear una serie de otros productos. El nuevo producto de ellos es para el manejo de flotas. Uno quiere saber si tiene una flota de 5, 10, 20, 50 vehículos, dónde están los vehículos, si hay algún problema técnico, cómo están consumiendo combustible, están fuera de la norma, están consumiendo más de lo necesario, si hay algún problema con la batería que habría que cambiarla o cualquier otro problema mecánico, porque desde el device que ellos conectan en el auto o en el vehículo saben la salud, digamos, mecánica del vehículo. De nuevo, otro ejemplo, y miren cómo son las cosas. Para bien o para mal, esta crisis a FICO le ha impactado muy positivamente porque como ellos venden, Osura y consorcio venden seguro por kilómetro, todos los que tenemos los autos parados hace 3 o 4 semanas, no estamos pagando nada más que la base, que son 10 dólares por mes, 10, 12 dólares o a veces menos, por mes y por kilómetro estamos pagando 0 porque efectivamente no lo estamos usando. Eso para mí es un despertar en el consumidor de seguros donde la noción de seguro al uso, cuando yo lo uso debería pagar más que cuando no lo estoy usando es algo que sin duda va a marcar al mundo de los seguros. Red Capital es una compañía, la próxima, es una compañía que hace fondeo de compañías pymes que es completamente digital, de nuevo, obtiene información que le dan las pymes para ellos traducir eso en posibilidad de fondeo. Y el fondeo lo hacen privado, en un método, digamos, en un modelo de crowdfunding o lo hacen institucionales que, digamos, ponen a disposición los fondos para invertir en créditos. También como son las cosas de la vía, esta compañía se ha puesto a disposición, por lo menos en Chile y en Perú, de las diferentes instituciones crediticias y de gobierno para servir como un mecanismo de inyectar dinero a las pymes y tratar de que no lleguen a situaciones complejas de quiebra u otro, sobre todo compañías que tienen una salud operacional pero les falta caja. Entonces, este es de nuevo un modelo. Prestar plata existe hace cientos de años. Hacerlo digitalmente, hacerlo con las pymes, apoyar a esas pymes, obviamente teniendo un análisis de riesgo muy fino, hace que un negocio tradicional se haya transformado en un negocio digital y justamente en este momento de crisis sea tan útil para poder apoyar a las pymes de las diferentes geografías donde trabaja Red Capital. Witec es otra compañía 100% digital. Es lo que ellos hacen, es Internet of Things, o sea, conexión a distancia. Se han especializado en manejo de agua. Como ustedes saben, en muchos países, en Chile es el caso, hay problemas grandes de agua y las comunidades a veces se quedan sin agua porque hay poca potencia, porque hay poca disponibilidad. Witec ha creado un producto de optimización del flujo de agua. Quiere decir que ellos a distancia pueden saber cuál es el flujo, la cantidad de agua que hay en un pozo, manejar estos flujos para estar seguros que los estanques se llenan al buen momento y que las comunidades tengan siempre agua a disposición. Obviamente ellos no crean agua, sino lo que hacen es usarla de la forma más inteligentemente posible para que no haya escasez en una comunidad. Hoy en día, que hay restricciones de movimiento, por lo menos en Chile y en muchos de nuestros países en Latinoamérica y en el mundo, el hecho de poder manejar bombas de agua que aseguren la disponibilidad del agua a distancia y saber cuando hay un problema a distancia hace que esta sea una solución, de nuevo, extremadamente útil. Ese es Witec. Septinel es una compañía que se dedica a la identificación de posibles fraudes o posibles violaciones a regulaciones financieras. Es una compañía 100% digital que utiliza mucha información para detectar alguna anomalía, un posible fraude. Dado que los ataques de ciberseguridad hacen que se puedan generar fraudes. El servicio de ellos, que es un servicio SaaS en muchas ocasiones, ha conocido mucho éxito en estas últimas semanas, pero inclusive antes de la crisis del COVID, también porque utilizan varias técnicas para identificar fraudes. Lo que ellos tratan de ver son anomalías, algo que se debería comportar de alguna forma y se está comportando de una forma diferente y que se juzga que puede ser un fraude a alguien que le están tratando de utilizar su cuenta corriente incorrectamente, etc. O una transacción de bolsa que es incorrecta. Eso es lo que hace Septinel. Ahora, quería explayarme un poco en esto porque es nuestra base de conocimiento para decirle lo que le vamos a decir después. Vamos ahora al próximo tema. Voy a hacer una pequeña pausa y vamos a ver si hay alguna pregunta sobre este primer tema. Nos parece que no hay nada específico. Bueno, seguimos entonces y ustedes, yo lo veo acá en la pantalla cuando hay preguntas y con mucho gusto trato de responder. Vamos al tema de ciberseguridad. Lo más probable es que muchos o todos de ustedes lo conozcan, que es un tema importante, lo que a veces sorprende que el nombre de la compañía que hace la gestión de aguas es Witech. Witech está basado en Chile y en Miami. Lo pueden buscar en internet, Witech, como tecnología T-E-C-H-S. Volviendo a nuestro tema de ciberseguridad, todos conocemos, todos hemos escuchado de que hay un ataque por aquí, que hay un ataque por acá. Lo que sorprende cuando uno empieza a trabajar en esto en detalle es las magnitudes. Y aquí les quería compartir un par de números para que ustedes también vean cómo este asunto de la ciberseguridad se ha transformado realmente en crimen organizado e inclusive en algunas situaciones desgraciadamente en grupos paramilitares en ciertos países que se dedican a la extorsión y al robo de información o de dinero. Lo que tenemos aquí en la parte izquierda de la gráfica donde hablamos de la evolución de la ciberseguridad, este es un discurso que dio el exdirector de la CIA en Tel Aviv en el 2018, hablando de cómo ha cambiado el mundo en estos 10 años, más o menos, del 2007 al 2018, etcétera, y esto sigue progresando desgraciadamente, él hablaba de que el número de actores que existen que hacen, tratan de hacer ataques cibernéticos antes del 2007 eran menos de 50, 50 instituciones, individuos, grupos que estaban identificados que se dedicaban a los ataques. En el 2018 había más de mil y en el 2020 se estima que ese número puede haber crecido de un factor de 5. Muchos de ellos colaboran, etcétera, pero es una explosión. Vamos a decirlo, desgraciadamente, el cibercrimen es un buen negocio. También es bueno saber que cuando los toman en las penas son bastante largas, pero sí es, se estima que un país que podríamos decir está en la lista de los países no amistosos, generó más más de 2.000 millones de dólares de sobornos cibernéticos. Los tipos de ataques eran menos de 50, tipos de phishing, etcétera, en el 2007 y ahora se identificaron más de un millón de formas de atacar alguna red, algún device, un computador, un smartphone, un otro, un crecimiento más que exponencial o a un exponente muy, muy alto. Las alertas por día pasaron de menos de 1.000 que había en el 2007 a más de un millón que hay hoy en día. Y por el otro lado, digamos, qué bueno que sea así, el número de compañías que venden tecnología pasaron de ser de menos de 100 en todo el mundo a ser más de 2.000 y tantos y hoy contamos más de 3.000 compañías que venden seguridad. Lo bueno de eso es que hay mucha gente trabajando en protección. Lo malo es que si uno quiere comprar tecnología o invertir en tecnología, la cantidad de compañías que hay es increíble. Otra información importante, esta es una gráfica preparada por el Compliant IC3, el Internet Crime Compliant Control, que trata de identificar en Estados Unidos todos los ataques y los costos de los ataques. Vemos que en el 2014 pasamos de pérdidas de alrededor de 800 millones de dólares a el 2018 a 2.700 millones de dólares. Eso hace que el total en este periodo de tiempo que se haya que hayan costado estos ciberataques estamos cerca de los 7.500 millones de dólares de impacto. luego voy a hablar en forma un poco más detallada de algunos de los ataques y cómo se configuran pero son cantidades enormes y eso implica que hay que protegerse. Eso para darles una visión de dónde estamos en el mundo de seguridad y cómo esto está avanzando. Otra información relevante me parece a mí es dónde pasan estos ataques y con qué vectores. en la parte izquierda arriba vemos que los ciberatacantes atacan muchísimos tipos de compañías en educación en el mundo financiero lo conocemos en el mundo bancario en salud etcétera y utilizando una serie de vectores diferentes de ataque para tratar de robar información ya sea un mail falso que pide una información haga clic acá etcétera eso me parece que es relevante que no es que haya hablamos sabemos mucho de los bancos que los atacan desgraciadamente pero los ataques son de diversa atacan a todo tipo de industria lo otro también que es importante saber es que los atacantes se dieron cuenta que las compañías de pequeña y mediana escala tienen el mismo nivel de seguridad que va a tener un banco que va a tener una gran compañía multinacional y por ende estamos viendo una información de Bessley que es una compañía de seguros y de seguridad basada en Estados Unidos y en Inglaterra y en Reino Unido hablan de que más del 70% de los ataques de sobornos se dirigían a compañías pequeñas y medianas el costo promedio de estos ataques eran más de 100.000 dólares o sea para una pequeña mediana compañía tener que pagar 100.000 dólares en sobornos para que le liberen la data etcétera es trágico y es muy doloroso desde el punto de vista de negocio si vemos de una forma más amplia lo que tenemos a la derecha es un estudio hecho por Accenture que la verdad que es muy completo nos muestra que en poco tiempo desde 2017 al 2018 el costo promedio de un ataque pasó de 11 millones de dólares si tomamos todas las grandes compañías etcétera pasó de 11.7 millones a 13 millones de dólares qué es el costo de esto no es necesariamente el pago que se le tiene que hacer a alguien para liberar alguna infraestructura o información sino que es todos los daños colaterales tenemos que contratar apoyo que nos limpien digamos los sistemas tenemos tenemos pérdida de negocio tenemos daños que le hemos hecho a terceros sin querer pero que tenemos que financiarnos etcétera entonces las cantidades son bastante grandes y marca digamos el hecho de que esto sea no hay industria que se salve por decirlo así hay áreas donde es más caro que otros en el área de bancas sin duda es caro pero estamos viendo que los ataques ahora están yendo hacia el mundo de la salud inclusive durante la crisis COVID-19 han habido ataques a hospitales ya sea para interrumpir servicios para robar data etcétera y desgraciadamente lo que se prevé es que combinando la tecnología para atacar Internet of Things o sea devices que están conectados a través de algún tipo de onda que son por ejemplo Marcapaz u otro podría llegar a atacar la vida de una persona si la persona no paga algún tipo de soborno esto es preocupante y lo positivo es que hay muchas compañías que se están dedicando a proteger este tipo de infraestructura a ver voy a leer en dos segundos las preguntas ya o sea hay varias preguntas alrededor de la banca yo creo que la banca está haciendo un esfuerzo sobrehumano a protegerse proteger sus infraestructuras pero yo creo que eso si yo lo veo del punto de vista de un cliente ya sea corporativo o privado uno se tiene que proteger también e inclusive proteger desde el punto de vista de tomar seguros en el caso que hay un daño poder estar protegido vamos a seguir y no quiero ser dramático pero si quiero que todos que los que están aquí conectados entiendan la magnitud del desafío que tenemos delante de nosotros en el mundo de la ciberseguridad hay un estudio muy interesante que se hizo el Cyber Risk Management Report del 2019 que trató de entender si hubiese un ataque coordinado porque obviamente los delincuentes a través del Dark Web etcétera se coordinan hay uno que roba la data otro que es especialista en usarla etcétera es una industria desgraciadamente si hubiese un ataque coordinado en diferentes geografías y diferentes industrias ¿cuál sería el costo para la economía mundial? el costo para la economía mundial en un caso donde los atacantes no son tan exitosos quiere decir que hay algunas industrias o países que se defienden mejor que otros sería 85 mil millones si fuese muy exitoso para los delincuentes llegaría casi a 200 mil millones el costo es interesante ver que entre 9 y 14% de estas cantidades estarían aseguradas por una aseguradora o reaseguradora eso implica dos cosas que como compañía tenemos que estar seguros que estamos cubiertos correctamente en caso de un ataque y también implica que el mundo de los seguros tiene una oportunidad de hacer crecer este segmento y protegernos a los que podríamos ser atacados a través de pólizas de seguros por lo menos protegernos desde el punto de vista financiero uno dice bueno pero esto es un estudio académico de hecho en Oxford etc. en otras universidades ¿está pasando realmente en la realidad? bueno cuando vemos lo que ha pasado recientemente historia reciente 2017 los ataques de WannaCry generaron pérdidas por 3.300 millones en el 2017 en la industria en general si vemos a la compañía Merck de farmacéuticos el impacto para ellos fue de 1.300 millones inclusive llegó al punto como ellos son una farmacéutica tuvieron que sacar vacunas de la reserva estratégica de Estados Unidos para poder hacer frente dado que se les habían les habían parado alguna de sus capacidades productivas a la compañía Naviera Merck los costos de ellos del ataque fue de más de 300 millones a Mondelez la compañía productora de alimentos fue más de 140 millones inclusive a las ciudades la ciudad de Atlanta se les atacó los daños fueron de más de 17 millones la compañía productora de aluminio North Hydro el ataque costó más de 40 millones o sea que no es teoría es realidad seguimos acá voy a revisar las preguntas a ver no veo ninguna pregunta si hay alguna pregunta específica me la hacen no tengo mucho tiempo para leerla así que que la pregunta sea fácil de entender les pido mire esta es otra cosa que representa de nuevo una amenaza y una oportunidad hay una compañía que hace un estudio de cuántas personas se necesitan cuántos profesionales de ciberseguridad se necesitan en el mundo y lo hacen anualmente en el 2018 lo hicieron y hicieron el estimado que en Estados Unidos se necesitaban 500 mil personas 498 mil personas que no habían en el mercado que en Latinoamérica se necesitaban 136 mil hacia 142 mil y que el número total era como 2.9 millones se hace el estudio anualmente como lo dije se hace en el 2019 y en el 2019 se encuentra algo radical hay un aumento en América del Norte de 500 a 560 pero en Latinoamérica el número explota a 600 mil ¿por qué? se equivocaron en el cálculo ¿qué pasó? lo que pasó y entramos nosotros en el detalle para entender esto con ellos es que muchas compañías que en el 2017 no veían la ciberseguridad como un tema compañías grandes industriales bancos que sí lo entendían como una amenaza pero no más que eso empezaron a ver que los habían atacado y empezaron a ver que tenían que equiparse que tenían que contratar gente entonces cuando esta compañía hace la pregunta a los ejecutivos cuántas personas necesitan cuántas tienen etcétera esos números empiezan a explotar porque se empieza en el 2018 en Latinoamérica a entender de una forma muchísimo más profunda que es muy importante equiparse con profesionales internos o externos que puedan ayudar a la compañía a protegerse esa es la amenaza cuál es la oportunidad la oportunidad para nuestros países es que por qué no crear instituciones de formación hay instituciones internacionales pero podríamos adaptarla a la realidad de Colombia de Panamá de Chile etcétera para crear una posibilidad de formar técnicos no necesariamente ingenieros que tengan que pasar cinco años y luego una especialización eso sin duda también es útil no necesariamente doctores en ciberseguridad existen en el mundo podrían haber más pero se requieren muchos técnicos gente que tiene un entendimiento muy práctico de qué es proteger a una compañía contra ataques de ciberseguridad hay una oportunidad en posicionarse en formar a nuestra juventud en posiciones técnicas de ciberseguridad sigamos entonces esa era la primera donde quería darles una visión amplia de los temas de ciberseguridad no veo si hay alguna si hace alguna pregunta bueno ustedes mismos están respondiendo entre ustedes lo que me alivia mucho y les agradezco los que están dando respuestas así que yo voy a continuar si hay alguna pregunta por favor háganla y con mucho gusto trato de responder vayamos sobre la otra parte de la presentación que es cómo el mundo está cambiando desde el punto de vista del mundo conectado del mundo digital gracias o dado el problema que tenemos con la pandemia del COVID-19 vamos a hablar aquí de algunos facts y luego le vamos a dar la impresión de HCS Capital de cómo las cosas deberían evolucionar en un mediano plazo acá tenemos varias trends una cosa que es obvia todos nosotros y lo estamos haciendo en este momento nos estamos conectando a través de mecanismos de plataformas como Zoom como Microsoft Teams como Hangouts etcétera como Demio que es la plataforma que usamos ahora en el caso de Zoom veamos pasaron de 10 millones de usuarios a 200 millones en tres meses se ha criticado muchísimo la seguridad de Zoom esto y el otro lo que es interesante y nosotros tenemos inversión en una compañía de consultoría de ciberseguridad de TSE Security en Chile que cuando ellos hacen el análisis del nivel de seguridad de otras plataformas no es que sea mucho mejor lo que pasa es que Zoom se hizo tan famoso se hizo famoso para los atacantes se hizo famoso para los técnicos que quieren saber si la seguridad es buena y sin duda hay que mejorar la seguridad y no tengo ninguna inversión ni ninguna relación en Zoom pero me parece que es un poco exagerado todos los ataques que han recibido ellos porque no es que las otras plataformas sean bulletproof sin embargo hablando de la tendencia esto nos muestra que estamos todos aprendiendo a trabajar a distancia y sinceramente nos damos cuenta a veces que yo por ejemplo que tengo que viajar entre Tel Aviv Miami Santiago Panamá veo que una gran parte de ese tiempo que gastaba en logística ahora lo puedo gastar trabajando con mis equipos usando medios virtuales y ese aprendizaje que lo hemos recibido a la fuerza durante más de un mes en el caso mío y sin duda que a ustedes les pasa algo igual hace que nuestra capacidad mental de trabajo en grupo a través de mecanismos de interacción virtual haya aumentado muy rápidamente eso no quiere decir que es malo trabajar con un colega al lado pero eso sí quiere decir que nos abrimos la mente a trabajar de forma diferente y es verdad que somos harto productivos lo veo un amigo mío tiene un proyecto muy grande de tecnología 400 personas de un día al otro se hizo virtual y la productividad de ese equipo ha aumentado gracias a la herramienta gracias al hecho de que la gente busca formas de trabajar de forma muchísimo más proactiva usando las diferentes tecnologías otra cosa que es interesante es el impacto que ha tenido COVID-19 en el tráfico online como puede ser obvio para muchos de ustedes el impacto que ha tenido en los supermercados es enorme más de 160% de aumento en media ya sea Netflix ya sea esta herramienta ahora esta estadística uno puede decir bueno eso aumentó una vez que podamos volver a una cierta normalidad eso obviamente va a bajar yo no creo que es así yo creo que nos hemos acostumbrado a hacer una serie de cosas como por ejemplo comprar comprar comida comprar una serie de bienes de consumo de forma e-commerce y no es que el e-commerce no existía antes pero claramente ha conocido un boost y una de nuevo una formación acelerada que hemos tenido todos miren un par de cosas en la gráfica de la derecha mostramos las 10 productos que están creciendo más rápido en el comercio electrónico o sea que se están comprando online hay cosas interesantes como por ejemplo el segundo producto más vendido acá que ha tenido un aumento de 650% son máquinas para hacer pan interesante que el ser humano siempre encuentra formas de reorganizarse si no puedo salir a comprar pan y tengo tiempo en una de esas me compro una máquina de hacer pan es casi anecdótico pero otra cosa miren acá abajo tengo lo que es productos comida de mascotas ha crecido 159% esa es una industria interesante en Estados Unidos esa industria de comida para mascotas el 2019 fue de 24 mil millones de dólares ese es el tamaño de esa industria en el 2020 se pronostica que va a llegar a más de 28 mil millones esto que estamos viendo acá nos abre la puerta de decir este es un negocio que debería ser online ¿por qué ir a comprar a un supermercado donde sea que compro? yo sé que yo consumo una vez por mes tanto volumen tengo una orden permanente que me la traen a la casa el aumento de venta de este producto hace que muchos de estos usuarios de este producto se digan yo no necesito comprarlo físicamente y de hecho a otros se les puede ocurrir oye ¿por qué no hacer un negocio de suscripción donde yo puedo vender este producto u otros porque son productos que se consumen naturalmente y con una frecuencia como repetitiva que hace que yo podría montar un negocio logístico optimizado y por ende más barato y claramente más fácil para el que consume el producto estas son algunas de las trends que nosotros vemos pero al final lo que les tratamos tratando de decir acá es que el gran cambio es que la evolución digital que estábamos viviendo todos utilizando Netflix utilizando Uber etcétera en estos últimos 4, 6, 8 semanas se ha acelerado exponencialmente porque todos tuvimos que aprender a trabajar en un mundo virtual a comprar en un mundo virtual muchas veces a atenderse con doctores virtualmente la telemedicina ese cambio me parece a mí fundamental y la velocidad de ese cambio me parece que crea oportunidades interesantes ¿cuáles son esas oportunidades? estoy viendo si hay algunas preguntas ya yo creo que entre ustedes están respondiendo mucho más y muy muy bien y agradezco esa plataforma para que ustedes interactúen miren ¿dónde nosotros vemos las grandes oportunidades y los desafíos? vemos que el e-commerce que era una tendencia obvia ya se pronosticaba que para el 2022-2023 la industria del e-commerce iba a ser 6 trillones en el mundo o sea venía con un crecimiento de 15% no es solamente Amazon son todas las compañías que venden usando e-commerce ¿ya? se sabía que esa evolución del e-commerce iba a encoger los metros cuadrados de los malls de los retailers y que eso tenía un impacto financiero muy fuerte y a veces devastador en muchas de las compañías el ejemplo típico es Sears en Estados Unidos pero también el número de quiebras que han habido en Estados Unidos en los últimos 24 meses en ese mundo es radical ¿ya? eso se va a acelerar eso va a ser mucho más presente en Latinoamérica ¿dónde están las oportunidades? bueno las grandes oportunidades son que ya que tuvimos una formación forzada de 4, 6, 8 semanas el tiempo que dure esta situación de que tenemos que estar un poco confinados o con limitaciones para ir a comprar algo es un periodo donde la gran masa se está formando a comprar en línea y eso hace que muchos negocios se van a crear o van a acelerar su evolución gracias a esa tendencia donde hay muchísima gente que compra online eso implica que el negocio online aumenta pero también aumenta la necesidad de hacer entregas las pequeñas flotas que van a ir a entregar estos productos también aumenta la posibilidad de decir si yo tengo un cliente que me compra rutinariamente quizás yo tengo información le puedo hacer un crédito si yo conozco el comportamiento online de una compañía que vende yo como creditor o sea como prestamista de estas compañías les puedo hacer prestado porque la información financiera de cuánto venden cómo venden etcétera es bastante pública entre comillas o es muy fluida abre una serie de posibilidades en el mundo del e-commerce la telemedicina muchos países han empezado a utilizar telemedicina de forma acelerada ¿por qué? porque al no poder ir o al no querer ir a ver a un doctor en un hospital tratando de evitar contagios etcétera hemos empezado a usar tecnología que existía no es que eso sea muy nuevo pero las plataformas de telemedicina teletoc en Estados Unidos u otras a nivel mundial han conocido un auge enorme en Estados Unidos nosotros hemos seguido esta industria hace varios años y hay una requisencia de los aseguradores de pagar por esos tipos de consultas no estaba claro si realmente mejoraba a la persona digamos la situación de la persona etcétera lo que se ha visto es que sí es un mecanismo extremadamente útil y que implica que necesito menos infraestructura para atender a la persona claramente esto funciona hasta un cierto nivel de gravedad o funciona muy bien para personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica entonces vemos nosotros una gran tendencia al desarrollo de telemedicina sin duda en nuestros países porque no es mañana que vamos a construir 50 hospitales más y sí podría ser muy rápido la adopción de la telemedicina implica varias cosas que la oferta exista no es muy difícil la oferta porque un doctor típicamente sí puede atender sabe atender a distancia lo hacen desde hace mucho tiempo lo hacían por teléfono hoy lo pueden hacer con video inclusive con otro tipo de herramienta implica que la ley en muchos de nuestros países cambia en muchos países no es autorizado que un doctor le dé algún tipo de servicio médico a un paciente si no está físicamente con él y es importante que las aseguradoras tomen este tipo de herramientas viendo lo que está pasando en estas semanas meses de cambio y se den cuenta que esto es un beneficio para el asegurador y es un beneficio para las curvas de riesgo de la población telecommuting me parece que es otra gran cosa que claramente está cambiando es obvio que estas plataformas como Demio como Zoom como Teams han conocido un auge impresionante pero yo creo que esto va a ir mucho más allá de hecho hoy estamos viviendo esta experiencia yo he estado muchas veces en un digital bank y si es muy agradable ver a los participantes y pararse y hacer las presentaciones pero miren lo que está pasando como dicen en Estados Unidos as we speak aquí a la derecha yo estoy viendo como ustedes están interactuando se pasan mensajes ideas datos direcciones email de donde ir a visitar tal y tal cosa eso en una conferencia era muy difícil porque yo bajo del escenario me hacen preguntas 5 o 6 personas quizás conozca a 10 o a 15 personas aquí tenemos varios cientos de personas que se pueden que pueden interactuar ese mundo se va a ir organizando y esa networking yo creo que se va a ir profesionalizando y es muy probable que aparezcan compañías especializadas en esto especializadas en apoyar una comunidad de negocio ya sea en digital bank ya sea digital insurance pero que combina la capacidad de un presentador con cierto material con el hecho de que estamos creando una plataforma para que ustedes interactúen espero escuchen lo que les estoy diciendo pero también interactúen entre ustedes tres grandes oportunidades la industria de aerolíneas de viajes de turismo sin duda un impacto muy negativo se habla de que han perdido 60-70% en Chile LATAM ha inmovilizado 95% de su capacidad es devastador y sin duda hay que ver cómo se busca una forma que salga adelante yo creo que los viajes la logística los viajes de negocio van a bajar sustancialmente y no por un tiempo por un tiempo por un periodo bastante prolongado porque nos damos cuenta que muchas veces podemos hacer las cosas a distancia o sea ese va a ser un cambio estructural de la industria me parece a mí pero por el otro lado creo yo que existe la posibilidad para el mundo del travel que puedan ellos orientarse mucho más hacia la logística ¿ya? el hecho de que vamos a comprar cosas via e-commerce hace que la logística va a ser un tema cuando hay que traer productos de diferentes países a otros países miren otra cosa que va a pasar que no la listé acá pero que nosotros la estamos analizando las cadenas de supply o sea la producción asamblar crear productos típicamente dijimos todo eso va a China por razones de costo por razones de skills etc pero miren lo que nos pasó separaron muchas industrias en China y nos quedamos sin teléfono sin esto sin el otro nos quedamos sin material médico yo creo que esto va a implicar que repensemos la forma de que las cadenas de supply se forman gran oportunidad para Latinoamérica porque no nosotros poder posicionarnos inclusive en construir clean factories donde se hace producción electrónica porque quizás no vamos a solo buscar la escala o el precio como estábamos buscando en China también vamos a buscar la reducción del riesgo porque el riesgo de que se caiga una producción ya sea en China ya sea en Vietnam y que se caiga toda el área de supply o una gran parte es un riesgo que quizás no vamos a querer vivir nuevamente nuestros países México Colombia Panamá Suramérica ¿por qué no nos podemos posicionar como opciones válidas para un supply chain ya sea en América del Norte ya sea para fabricantes en Europa? Estas son algunas de las grandes oportunidades que nosotros vemos y con esto sigo pendiente si hay preguntas la verdad que entre ustedes la conversación es fascinante así que voy a seguir con lo que tenemos acá los últimos minutos de esta conferencia donde nosotros vemos oportunidades aquí yo estoy hablando ya más como inversionista típico que busca a hacer las inversiones de un fondo en este caso de un fondo de ciberseguridad nosotros vemos que la velocidad de inversión en ciberseguridad desde el 2014 empieza una especie de mini revolución llegando al 2018 a inversiones de más de 6 mil millones de dólares en compañías de ciberseguridad muchas de ellas startups ya lo que también es muy interesante es que hay una gran concentración de donde existen estas compañías sin duda Estados Unidos gran centro de innovación y de nuevas compañías en ciberseguridad pero también Israel y también Reino Unido y también Canadá China también es un centro lo que pasa es que es un centro de innovación y también un centro donde salen muchos de los ataques de hecho muchos de los ataques también salen de Latinoamérica nosotros basados sobre esto nos parece que hay una gran oportunidad nos pareció esto cuando empezamos a pensar en esto en el 2018 y lo materializamos en el 2019 y luego dado tuvimos más de un año trabajando con nuestros colegas en Tel Aviv en Israel en Estados Unidos y armamos una especie de mapa ya no tenemos el tiempo con los minutos que nos quedan de ir en detalle en cada una de estas cosas pero nosotros dijimos mira la seguridad tiene diferentes capas hay una capa que es alrededor de todo lo que es cloud le ponemos un puntito verde porque para nosotros es de gran interés protección de email protección del web las compañías medianas sobre todo con la explosión del e-commerce y las compañías grandes también van a tener que proteger sus webs su presencia digamos de e-commerce de una forma diferente a lo que se hace hoy cuando nosotros somos una compañía mediana grande tenemos muchos proveedores muchos de los ataques vienen a través de los proveedores que le han roto una barrera de defensa entran al proveedor y a través del proveedor llegan a nosotros el análisis continuo de la calidad de la ciberseguridad del proveedor es una oportunidad muy grande hay un tipo de ataque que desgraciadamente se está poniendo muy de moda que es tomar control del teléfono de una persona duplicar el sim de la persona a distancia y por ende dado que muchas veces los bancos utilizan el teléfono o otras compañías lo utilizan para validar la identidad eso crea una posibilidad de validar falsamente la identidad de algún usuario de alguna compañía la otra área de seguridad es el internet of things es genial los miles de millones de devices que están conectados el televisor la pecera el refrigerador el sistema de alarma etcétera lo que pasa es que estos sistemas no fueron pensados los ingenieros yo soy ingeniero no fueron pensados con el objetivo de seguridad fueron pensados con el objetivo de utilización cuál es la forma más rápida de comunicar de un device al otro lo que consuma menos baterías etcétera la capa de seguridad es muy limitada por ende ahí nosotros hemos identificado esto como un gran potencial de inversión hay una segunda capa que nosotros llamamos la capa operacional que es el SOC el Service Security Operations Center aquí hay una serie de áreas donde hay mucha tecnología nosotros nos interesa mucho la simulación de ataques ¿por qué? nosotros o sea típicamente una compañía hace lo que se llama un penetration test trata de entrar trata de entrar y le dice mira estas son las brechas que encontré uno lo hace una vez por año dos veces por año lo que pasa es que no es suficiente y la tecnología que están haciendo es un ataque continuo hay máquinas que continuamente están tratando de ver dónde están las brechas y me reportan en tiempo real dónde hay brechas eso es una tecnología muy poderosa mira no me quiero porque nos faltan literalmente cuatro minutos hay una serie de otros niveles me voy a concentrar solamente en el área de inteligencia inteligencia implica hacer análisis de riesgo o sacar inteligencia del dark web etcétera para saber si hay algún ataque que están tramando contra mi compañía o algo que se robaron de mi compañía y lo están tratando de vender hay compañías especializadas ahí nos interesa mucho eso porque uno puede tener la mejor el mejor nivel de tecnología pero siempre hay una posibilidad de que alguien entre o que alguien de adentro abra la puerta por ende hay que estar siempre pensando si yo pienso que van a entrar y sé que van a entrar cómo me protejo del hecho de que van a entrar y van a obtener alguna información privilegiada y el gran tema es ciberseguros que para nosotros sí es un área de gran interés este es un ejemplo de ciberseguros esta es la protección que ofrece una compañía en Estados Unidos que se llama Cover Wallet aquí de un lado tenemos de dónde viene el ataque puede ser interno o externo esta es nuestra red lo que dice información confidencial nuestros assets de infraestructura y luego hay una serie de protecciones que yo voy a necesitar voy a necesitar qué pasa si me roban información qué pasa si interrumpen mi negocio qué pasa si me piden un soborno etcétera entonces la cobertura de estas pólizas básicamente trabaja tratando de cubrir todos estos riesgos financieros pero para nosotros no es solamente importante eso es también donde está la flechita roja los que la póliza de seguro tenga la capacidad de darme tecnología que protege mi infraestructura o por lo menos me dice si alguien me está atacando o si alguien ha penetrado mi área privada de información operación nosotros vemos una tremenda oportunidad vemos una tremenda oportunidad en las pymes vemos una tremenda oportunidad en todo lo que es e-commerce esto nos parece que es una especie de revolución en el mundo de seguro y ya se habla de que todo lo que es ciber riesgo va a ser la línea más grande de seguro que va a existir más grande que todos los riesgos naturales etcétera es un área muy importante pero claramente requiere tecnología y requiere know-how que las compañías de seguro van a tener que crear o comprar voy a saltarme esto para ir directamente a la conclusión porque nos faltan perdón me salté algo la forma que nosotros trabajamos para invertir es bien científica o sea tenemos un funnel tenemos etapas muy específicas los análisis que hacemos cuando hacemos un deep dive tratamos de entender profundamente la estrategia de la compañía tenemos expertos en tecnología que abren y cierran cada cajoncito de tecnología que puede haber tenemos expertos en finanzas que pronostican si realmente esta compañía va a ganar dinero en un momento dado y cómo tenemos mucha expertise experiencia en operaciones para saber cómo va a operar sobre todo que las compañías que nosotros en las que invertimos uno de los objetivos es hacerla regional o mundial como vimos los ejemplos de Chile México donde las hicimos llegar a Perú a Chile a Estados Unidos en conclusión en los últimos minutos que me queda qué es lo que le quería decir hoy la frecuencia y la severidad de los ataques cibernéticos va a seguir aumentando va a ser más frecuente los daños pueden ser mayores utilizan estos grupos tecnología paramilitar para atacarme la buena noticia es que el nivel de innovación e inversión en protección de ciberseguridad también crece exponencialmente eso sí implica que yo tengo como ejecutivo como CEO o inclusive como individuo tengo que saber qué tecnología comprar o qué protección necesito para evitar estos riesgos otro mensaje que quería darles es que el COVID-19 con todo lo mal o malísimo que tiene tiene algo positivo que nos ha acelerado nuestra formación a ser compañías individuos mucho más digitalizados podemos trabajar a distancia hemos aprendido estamos trabajando con cuantos países latinoamericanos hoy en día y eso lo podemos replicar es el learning no necesitamos una pandemia para poder usarlo de forma productiva ya sea en negocios ya sea en medicina ya sea en e-commerce etcétera a nosotros como HCS Capital nos parece que hay una gran oportunidad en dos áreas en toda la tecnología de protección ya sea como inversionista o ya sea como alguien que necesita esa protección para proteger su negocio y hay una segunda gran oportunidad y nosotros estamos invirtiendo en esa área que es toda la gestión de riesgo toda el área de seguro de cómo cubrir en el caso que haya un daño cómo cubrir a ese cliente claramente estos son temas sofisticados donde si yo voy a comprar tecnología necesito expertos en ciberseguridad pero nos parece que es una gran oportunidad con eso les agradezco muchísimo por la presencia ha sido súper entretenido ver parcialmente las discusiones que se están teniendo espero que haya sido útil y le agradezco de nuevo a Digital Bank por la oportunidad de estar con tantos de ustedes en tantos países hermanos como son Colombia Perú México etcétera así que ha sido una tremenda oportunidad muchas gracias agradecerte a ti el haber estado en esta hora contándonos de ciberseguridad y también mostrándole a la gente cuáles son las oportunidades que vienen con esta pandemia que puede pasar en tres meses en un año en dos años no hay certeza pero toda esta herramienta todo este proceso de transformación yo creo que está acelerando también los cambios dentro de las instituciones a nivel mundial y también eso quizá está generando que de forma natural empecemos a implementar este teletrabajo y también se da la oportunidad porque viene también la parte mala de todas estas empresas que están tratando de hacer phishing o fraudes cibernéticos en general donde hay muchas empresas que hoy día están trabajando para subsanar todos esos problemas ya sea de la infraestructura de los bancos y también desde el punto de vista de los clientes así que de verdad agradecerte Alex por tu charla agradecerle a todos los que estuvieron yo estaba muy entusiasmado también leyendo porque aparte de comentar tu presentación había muchos que se estaban dando datos había ah mira yo quiero felicitar a una persona que se llama Diego que lo vi muy interactivo no sé de qué país es no lo puedo ver pero estuvo todo el día toda la mañana dando datos y mostrando información comentándolo así que de verdad felicitaciones porque ese es uno de los objetivos como tú lo dijiste los digital son presenciales donde nos vemos a los ojos pero aquí también la idea es que logremos esta conexión con estas plataformas que llegaron para quedarse buenísimo muchas buenísimo muchas gracias un abrazo a todos mucho cariño y espero que haya sido útil y grato buenísimo dejarte invitado a ti dejarlos invitados a todos para la próxima semana el próximo martes va a estar con nosotros Ignacio Vera con una vasta también trayectoria en bancos en Singapur en Inglaterra en Chile en México en Argentina y el tema solamente voy a dar el nombre si existe realmente la banca digital así que para que vayan preparando sus preguntas los bancos las compañías las fintech así que yo agradecido por haber estado esta tarde esta mañana contigo Alex como siempre apoyando Digital Bank apoyando la innovación en Latinoamérica y en el mundo porque también está en Israel con oficina y agradecerles a todos los que nos siguieron así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes y este jueves recuerden el Digital Bank online no se lo pierdan así que muchas gracias Alex y gracias a todos nos vemos y gracias a todos